De físico y carácter fuerte, Grace Jones, cantante, compositora, supermodelo, productora y actriz jamalquina, es la diosa negra que lleva más de 40 años provocando los límites de la sensualidad, la raza y el género. Grace Beverly Jones nació en 1948 en Jamaica. A los 13 años se mudó con sus hermanos a la casa de sus padres en Syracuse, en New York, donde estudió en Ondawa Community College. Al terminar sus estudios, su imponente atlético físico le valieron un contrato con la agencia Wilhelmina Models, donde su carrera de modelo no prosperó, pues su imagen estaba bastante alejada de los cánones de belleza de la época. Por esto, la agencia decidió mandarla a Europa, donde su look hizo furor y pronto se convirtió en una de las modelos más cotizadas por diseñadores como Kenzo, South Arran, Armani y Lagerfeld, y comenzó a tomarse las portadas de él y Vogue. En una de sus andanzas cuisteras de la noche parisina, cantando sobre una mesa, alguien le sugirió que debía hacerlo de forma profesional. Jones, consciente de lo efímero del mundo del modelaje, decidió lanzarse a una carrera musical que la tendría como la heredera de Donna Summer a finales de los 70 y principios de los 80. En 1977, Jones firmó un contrato discográfico con Iceland Records, convirtiéndose inicialmente en la estrella de la discoteca neoyorquina Studio 54. Grace Jones impuso una imagen llamativa, con un corte de pelo cuadrado y angular, desafiando los estereotipos raciales y de género con un look llamativo y androíno. Comenzó a ser un hit de la música disco, emblema de la comunidad gay con su himno I Need a Man, y con un look asesorada por su pareja, el fotógrafo John Paul Godd, quien la fotografió en la mítica carátula de su disco Ice Land Light, hicieron de la diva un espectáculo elaborado sin igual para la época. Sus álbumes más populares incluyen Warm Leather de 1980, Night Clubbing de 1981 y Slave to the Rain de 1985. En 1982, lanzó una colección de videos musicales A One Man Show, dirigida por Godd, y en el 2008 lanzó el que ha sido su último disco hasta la fecha, Hurricane, que tuvo una gira mundial. Su estilo quiso surgir rumores de que era transexual, por su vestimenta y tono grave al cantar. Jones abrazó la ambigüedad como parte del ícono que es hoy, desafiando lo establecido como parámetro. Grace expandió su carrera y se convirtió en actriz. Fue la contraparte de Arnold Schwarzenegger en Khan, una de las chicas bonus junto a Roger Moore en Panorama para Matar. Ya estuvo junto a Eddie Murphy en Boomerang. Su carácter fuerte e impulsivo hizo de Grace Jones un desafío a la hora de entrevistarla. Nunca se sabía cómo reaccionaría ante las preguntas. Una vez, manoteó a un conductor por darle la espalda para conversar con otro invitado, pues ella encontraba que era una falta de educación. En 1999, Jones ocupó al puesto 82 de las 100 mejores mujeres del rock and roll de Big H1, y en el 2008 fue galardonada con el premio Crew Idols. Jones influyó en el movimiento Cross Designs de los 80 y ha sido una inspiración para artistas como Annie Lennox, Lady Gaga, Rihanna, Lark, Royce Murphy, Brazilian Girls, Niall Rogers y Santi Rose. En diciembre del 2016, la revista Billboard la clasificó en el puesto 40 como la artista dance más exitosa de la historia. Grace se niega a envejecer y a sus 72 años sigue muy activa. Y es que, según desvelan sus memorias, en realidad es una mujer inmortal. Incluso la muerte no me detendrá, nunca lo ha hecho. Puedes encontrar imágenes de mí desde hace siglos, rostros como el mío tallados en madera en el antiguo Egipto. Llevo aquí mucho tiempo, con el corazón palpitante, listo para saltar sobre mi presa. Acechando, desafiando, amando, cazando, conquistando, seduciendo, luchando, soñando, riendo y siempre lo estaré.